¿Qué es lo que yo acabo de mencionar? Si escucharon lo que yo acabo de mencionar, está bien que continuemos con este tipo de apoyos, pero estaría mejor si a eso le agregamos también fuentes de trabajo, si a eso le agregamos proyectos productivos, y en eso me estoy empeñando. Pero ciertamente el 2013 tendrá que ser el año de la consolidación de los proyectos del gobierno de Ángel Aguirre, el arranque de otros que nos permitan proyectar hacia futuro no solo el puerto de Acapulco, que por cierto está en franca recuperación porque tuvimos una jornada histórica de arruencia turística, lo mismo que en Iztapa y en Taxco. Ahora lo que queremos también es cambiar el rostro de la miseria y de la pobreza, como es el tanto lamentable. Señor, usted ha especulado mucho sobre su gabinete. El 2013 se decía que era el parteaguas para que algunos funcionarios fueran enrojados y entrara de alguna manera algún relevo dentro de su gabinete. ¿Qué hay de... Yo no tengo previsto en este momento hacer ningún relevo. Desde luego que tendré que hacer mis valoraciones. Pero más que el gobernador, yo creo que los servidores públicos, empezando por el gobernador, debemos estar sometidos al escrutinio de la sociedad. A mí no me incomoda cuando algunos grupos de organizaciones sociales, académicas, me expresan quiénes están teniendo buen desempeño, pero también quiénes están teniendo mal desempeño. Y para mí son los parámetros que yo debo de seguir para hacer cualquier moción. Por favor, pues su reflexión acerca de la situación que ocurrió en Ayutla cuando ciudadanos, pues hablando en la linalación en Ayutla, tomaron las armas en defensa de su gente. Pues son situaciones que se dan muchas veces a la luz de la desesperación de la ciudadanía cuando no ven que los diferentes cuerpos de seguridad protegen sus bienes y la integración personal de muchas personas. Sin embargo, yo he hablado con los dirigentes de la UPOEC. Ayer tuve una reunión con ellos y lo que acordamos es reforzar, fortalecer la presencia policiaca del gobierno del Estado y espero que también así sea de otras instituciones como el Ejército. La situación de la violencia contra las mujeres en la montaña de Guerrero, hay varias acciones que comentaba la Secretaría de la Mujer, pero ¿habrá alguna situación emergente ante esta evidencia? Sí, está trabajando en eso la compañera Rosario Herrera y dentro de las iniciativas que seguramente van a calar muy hondo en este año, hay una particularmente que va dirigida a las mujeres, donde la propuesta de mi gobierno es que ellas decidan libremente sobre su cuerpo. Sé que va a ser un tema que a lo mejor va a generar polémica, pero estoy convencido de que es lo mejor. ¿Señor de la educación siguen muchas, decenas de escuelas sin maestros aquí en la región de la montaña? ¿Sabemos que ha habido acercamientos? Sí, no, pero además hay un gran problema que yo he venido señalando. Vamos a tratar de persuadir a muchos maestros que aunque generó escursor en algunas personas, pues están comisionados y necesitamos maestros aquí en las aulas, necesitamos maestros en muchas escuelas en donde todavía se da el método de la famosa aula o el grado comunitario, donde un maestro tiene que atender dos o hasta tres grados. Cuando el número de maestros, la totalidad de los maestros serían suficientes si se aplicaran en labores estrictamente educativas, en prácticamente la totalidad de necesidades que tenemos en materia de educación. Yo voy a entrar a un terreno de confrontación. Si hubiera alguna demanda, pues tendré que acudir a las instancias correspondientes y presentar lo que tenga que presentar. ¿Usted cuenta con las pruebas de lo que dijo? Yo lo que dije está bajo el amparo de un informe que dio la Auditoría Superior de la Federación. No fue una información que se haya sacado de la manga el gobernador Ángel Aguirre Rivera. Señor, ¿cómo acabar con la pobreza? ¿Cómo acabar con la pobreza, con más programas sociales? El problema de la pobreza es un asunto de carácter educativo y cultural, sembrando un mayor número de escuelas en los diferentes niveles de escolaridad. ¿Cómo acabar con la pobreza? Generando proyectos productivos, aprovechando el potencial que se tiene en esta región, ir modificando esa estrategia paternalista, que no ayuda y que son finalmente programas que resuelven transitoriamente muchas de las carencias y apostándole a cosas como las que yo hacía hace unos minutos, referencia. Ahí hay pruebas de que sí podemos hacer cosas que trasciendan y que den un ingreso seguro a muchas familias de la ciudad. Sobre el circuito este que recorrió hoy para unir a estos municipios, ¿cuántos invertirían? ¿Cuántos kilómetros serían? Bueno, mira, hoy hemos invertido como 70 millones en este recorrido. Son 15 kilómetros partiendo de Zapotitlán, Tablas, a Copanatoyac y de ahí obviamente al entrón que contlapa. Y la inversión es una inversión superior a los 100 millones de pesos. ¿De cuánto invertieron? De los cuales ya hay 19 millones que se están invirtiendo, más 8 millones que ya hemos etiquetado en el presupuesto 2013. ¿En este año se habrá concluido este corredor? No, yo creo que será hasta el año entrado. Gobernador, ¿se quedaron algunas personas en la situación del río Santoro?